Hola a todos, bienvenido a más a mi canal Para los que no me conocéis, yo soy Alba y en este canal encontréis principalmente DIYs Hoy os traigo el primer vídeo especial de Navidad Hace mucho que quería subir este vídeo porque lo empecé a hacer hace como 3 semanas Pero es que no tenía tiempo de terminarlo, hasta ayer que lo terminé y yo hoy que lo subo En el vídeo de hoy aprendemos a hacer el árbol que veis por aquí, más los adornos Es un árbol súper fácil de hacer, súper barato y que, no sé, a mí me gusta mucho la verdad Yo el material que he usado lo he comprado, pero por ejemplo la base está hecha a partir de cartón Así que si queréis ir a un supermercado a pedirlo o queréis cogerlo de las basuras Aún mejor porque os saldrá casi gratis, digamos Y bueno, no me quiero reer mucho porque supongo que lo que queréis ver es el combo hecho largo Así que nada, empecemos con el vídeo Este es el cartón del que os estaba hablando Yo he comprado 4 planchas que hacen 2 metros de largo por 1 de ancho No sé si las voy a utilizar todas, pero por si acaso he cogido 4 y si me sobran Tengo pensadas otras ideas, así que las voy a hacer Para empezar haremos marcas a 30 centímetros en uno de los lados y en el otro Haremos una primera marca a 15 centímetros y las otras a 30 también Ahora vamos a juntar las marcas que vamos a hacer Y veréis que iremos formando unas especies de triángulos Y bueno, para hacer la línea recta lo que voy a hacer es ayudarme de las otras planchas El primer rectángulo que nos sale no lo vamos a aprovechar Acabo de marcar el primer cartón, me han salido 5 triángulos Así que ahora voy a marcar otro cartón y lo recortaré Una vez tengamos todos los cartones de recortar Los cortados los empezaremos a unir Y al final he recortado solo 8 pero vais a hacer tantos como queráis Y ya he pegado los 10 triángulos de cartón Que al final he utilizado 10 y no 8 porque quedaba mejor creo Y ahora voy a utilizar mastilla tapaguetas para cubrir toda la superficie Y al final del vídeo os daré otras alternativas por si no queréis usar esta masa He movido las marcas aquí porque quiero ver ya como queda en el lugar donde estará Y bueno, me está gustando bastante la verdad Si os fijáis estoy haciendo que el árbol quede con mucha textura Porque quiero que... o sea, si he utilizado esta técnica es porque me gusta la textura que crea Y bueno, lo que os había dicho Otras alternativas que podéis usar son por ejemplo tela Podéis cubrir todo el árbol con tela ya sea haciéndolo como a medida O podéis hacer que quede muy guay a trocitos Y aquí en su cartón podéis ir poniendo como chinchetas y a trocitos También lo podéis rellenar con... Por spam de aquel que se vende a trocitos Con... Lo de envuelve los regalos O sea, hay muchas cosas que podéis utilizar para cubrir el árbol ¡Suscríbete al canal! La primera idea consiste en librar a valorios en un alambre y dar alambre la forma deseada Así de fácil En mi caso, veréis que he utilizado siempre los mismos avalorios Pero creo que puede quedar muy bien utilizar avalorios de distintos colores y tamaños Estos adornos, juntamente con otros que os enseñaré más tarde Sin lugar a dudas, son mis preferidos Con el alambre, si investigáis un poquito, podréis ver que podéis hacer casi cualquier forma En esta ocasión, como estáis viendo, decidí hacer unos angelitos Para hacerles el vestido, utilicé un rectángulo de tela y se lo anudé a la cintura con un trocito de lana Y para hacerles la corona, utilicé a valorios Realmente, esta forma de hacer adornos es súper fácil, rápida y barata Ya que un rollo de 20 metros de alambre no vale más de un euro Otra idea súper fácil y low cost para decorar el árbol es utilizar piñas Mira si me ha gustado esta idea que he hecho unas 40 decoraciones de piñas Como quería que las piñas brillaran mucho, les di una capa de cola blanca Para que al tirar la purpurina encima, se les quedara bien pegada Si no podéis conseguir piñas y os gusta mucha purpurina, como a mí También podéis utilizar esta misma técnica para cubrir nuestros adornos viejos del árbol que ya nos gustan En esta ocasión, como estáis viendo, utilicé un pincel para hacer unos dibujos en la bola Podéis dibujar corazones, estrellas, regalos, palabras o lo que se os pase por la cabeza Otra idea para reciclar las bolas que nos gustan es pegar, por ejemplo, botones Botones de distintos colores y tamaños O siempre del mismo color y tamaño, como prefiráis Si no os gustan los botones o no podéis conseguir, también podéis utilizar cintas En mi caso he elegido cintas en color rojo y dorado porque juntamente con el verde y el blanco Son los colores que querían que dominaran el árbol Para los que llevan este por el canal, sabéis que siempre que tengo ocasión de utilizar lentejuelas Las utilizo, así que en este vídeo no podían faltar Si vuestros adornos son de ProExpan, sobre todo no utilicéis silicona caliente Ya que el adorno se os puede derretir En estos casos es mejor sujetar las lentejuelas o el material en cuestión con alfileres Otra idea para decorar los adornos de ProExpan es utilizar cartulinas de colores En este caso, decidí perforar en las cartulinas muchas, muchas, muchas flores de distintos colores y tamaños Y clavarlas en el ProExpan unas encima de las otras con la ayuda de un alfiler Estas bolas, juntamente con los corazones que os he enseñado al principio, son mis adornos preferidos Para los últimos adornos, empezaremos doblando dos veces por la mitad un trocito de cartulina que sea cuadrada Después, la doblaremos dos veces más, pero en esta ocasión en forma diagonal Una vez doblada, haremos cuatro cortes, como estáis viendo en el vídeo La largura del corte dependerá de cómo de anchas queréis que sean las puntas de la estrella Ahora, doblaremos los cortes hacia adentro, para que coincidan con la marca del doblez No sé si me estoy explicando muy bien, pero si veis el vídeo os quedará súper claro Finalmente, cogeremos cinta doble cara y pegaremos una sola apa de la punta de la estrella encima de la otra Repetiremos esto tres veces más y ya lo tendremos hecho Si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle like, suscribiros al canal por no veros ningún vídeo más También dejadme en los comentarios que os ha parecido el árbol y los adornos, si os han gustado, si no os han gustado, por qué A mí os he dicho, me ha gustado muchísimo y espero que vosotros pues hagáis cogido alguna idea si no os ha encantado Y bueno, a la semana que viene creo que no haré vídeos para navidad o a lo mejor sí, ya veremos Pero dejadme en los comentarios cualquier propuesta que tengáis Ya que bueno, si tengo tiempo la voy a hacer porque ya sabéis que me encanta leer vuestras propuestas y siempre que pueda hacerlas Y nos vemos la semana que viene con el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias!